Sí, justo. Bueno, pues mucha suerte. Ya vamos a comenzar. Esta Salma me va a decir las cortinillas y ya yo voy a empezar a hablar. Voy a presentar a David. Ay, no pusimos su nombre en mayúsculas. Yo lo invito tres, dos, uno, ya. Estoy aquí con unos expertos para hablar sobre este tema. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que nos comenten en el Facebook, nos den sus preguntas o si tienen alguna inquietud de lo que vamos a decir. También su voz es bienvenida y los vamos a estar leyendo. La charla del DEVA de hoy es a todas luces la narrativa deportiva en los medios de comunicación colectiva. Y bueno, pues vamos a entrar en tema. Voy a presentar a los ponentes. El día de hoy nos acompaña David Pastor Vico. Él es filósofo y divulgador, experto en ética de la comunicación y la transmisión de valores en el ámbito educativo, divulgador del pensamiento crítico y de la necesidad del cambio de paradigma hacia una ética basada en la confianza interpersonal y la responsabilidad. Profesor David Pastor Vico, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Neftalí. Es un placer estar en mi casa. No solo porque estoy en mi casa, sino porque la Dirección General del Deporte Universitario es mi casa. Así que bueno, pues encantado. Y vamos a ver qué sacamos en claro de este conversatorio maravilloso. La agradecemos mucho, profesor, que esté con nosotros. Y también nos acompaña la profesora Patricia Martínez Torreblanca. Ella es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el campo de profundización de comunicación política. Es fundadora de la línea de investigación del deporte en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 3XH de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y ha escrito artículos relacionados con el deporte como ética de los medios, las apuestas en el deporte, hacia una perspectiva del campo de la investigación de la comunicación en México, periodismo deportivo en plataformas digitales, deporte y ciencias sociales, entre muchos otros. Profesora Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer discutir estos nuevos objetos de estudio muy interesantes. Gracias por la invitación y aquí estamos atentos a lo que ocurra. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con este tema muy interesante. Vemos a veces en los medios que hay algunas expresiones que se utilizan todavía y que, bueno, poco a poco han ido avanzando, pero que a veces hay unas nociones, ¿no?, del deporte y los deportistas que, pues, tienen ciertas narrativas, y es lo que me gustaría que nos comentaran, que abarcaran sobre esto, narrativas que a veces no son del todo positivas, ¿no? ¿Qué estrategias podemos identificar en los medios, como el uso de ciertas palabras que se usan, o incluso de ciertos, hablando de audiovisual, en ciertos encuadres que se utilizan para ejemplificar a los deportistas, si son hombres, si son mujeres? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Profesor Vico, podemos comenzar con usted. Bueno, pues, verás, cuando nos referimos a estas narrativas, tenemos que explicar a la audiencia, a las personas que estén aquí viéndonos, que estamos hablando del cómo se da la información y cómo se genera un discurso que va focalizado a conseguir alguna meta, ¿no? Esa es la narrativa en comunicación, o sea, hacia dónde vamos con el discurso y cómo lo estamos estableciendo. Los ejemplos que tú pones, también para aterrizarlo, porque muchos estarán diciendo ¿a qué se refiere Neftalí, no? Bueno, pues, es muy sencillo. Si vemos, por ejemplo, un partido de tenis y hay una diferencia entre hombres y mujeres, pues, lamentablemente, muchísimas veces vamos a encontrar que los encuadres hacia las mujeres van con ciertas connotaciones sexuales, viendo los movimientos de la falda como se levanta o viendo esos encuadres que buscan quizás una belleza, que te lo van a justificar siempre por la cuestión de lo estético, y los encuadres masculinos son totalmente diferentes, ¿no? Y van buscando quizás aspectos más agresivos o aspectos, bueno, más acercados a lo que entendemos que debe de ser una representación masculina. Lo que hay que entender es que la construcción de todo relato, sea cual sea el ámbito en el que estemos hablando, responde también a un espacio, a un aquí y a un ahora, ¿no? El mundo deportivo es algo que está en constante construcción, o sea, no es algo que podamos entender como perfectamente establecido, y eso lo vamos a ver desde cómo se desarrollan las disciplinas deportivas. Vemos cómo la evolución del salto de altura, por ejemplo, ha ido pasando del rollo de ventral al fútbol y etcétera, ¿no? Vamos viendo cómo el deporte va cambiando, pero es que también va cambiando todo la construcción de los medios de comunicación y los propios medios de comunicación. No es lo mismo ver un partido en streaming de una plataforma modesta o una gran plataforma televisiva, aunque ya también lo están haciendo por streaming. La realidad es que lo que estamos hoy hablando, y perdónenme que la cabra tira al monte, soy filósofo y voy a tirar a mis ramas, de lo que hoy vamos a hablar es de ética y de moral. O sea, realmente lo que tú acabas de hacer, Neftali, es plantearnos un juicio moral con respecto a cómo se hacen las cosas y cuál es la imagen que se está dando y se está utilizando en el desarrollo narrativo. Esto es muy interesante porque lo que tendríamos también que entender es que toda construcción moral, ojo, toda construcción moral, porque hay muchas construcciones morales y todas las construcciones morales dependen de ciertos factores, el aquí y el ahora, la tradición de cada civilización, cómo entienden el mundo, incluso su espacio geográfico marca cómo deben de desarrollarse sus construcciones morales. Toda construcción moral está sujeta a una transvaloración. Y creo que ahora mismo este discurso que hoy se plantea desde el Juego Limpio va a tocar esos temas, va a tocar cómo se está transvalorando y sobre todo qué es lo que queremos. Porque tu pregunta no deja de ser propia de un reportero periodista y lo que has hecho es sesgarla hacia el juicio de valor. Estamos haciéndolo bien, es lo que queremos, hacia dónde debe de tender la narrativa deportiva. ¿Estamos premiando lo estético contra lo deportivo o ya estamos premiando lo económico contra lo deportivo? O sea, creo que estás funcionando por ahí. Y claro, es un tema amplísimo porque si nos metemos en moral y en morales, todo el mundo va a querer opinar porque a todo el mundo le toca. Creo que lo que hay que hacer es un ejercicio más sincero y cuestionarnos realmente. ¿Estamos hablando de deporte o estamos hablando de negocio? Si hablamos de eso, entonces a lo mejor rompemos un poco el paradigma y decimos, bueno, pues hay dos deportes, dos líneas deportivas. Pero yo creo que Patricia tiene ahora mismo mucho más que decir que yo. Interesante, interesante. Profesor Patricia, qué gusto. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Primero habría un poco que contextualizar qué pasa con el deporte y qué pasa con los medios de comunicación deportivos. En sus inicios eran como el Toy Department, ¿no? El área más soft, menos rígida, que necesitaba de trabajo periodístico menos profesional. Cuando llegaban a la tele o al radio los periodistas y los editorialistas de los periódicos de la tele y del radio, siempre el que iba aprendiendo iba a la sección cultural y a la de deportes, ¿no? Como que no había una idea muy clara de la profesionalización del periodista deportivo, cosa que ha ido cambiando de una manera muy importante. ¿Por qué ha ido cambiando? Porque en realidad el periodismo deportivo no solamente difunde los valores y los usos sociales del deporte, sino el deporte como una esfera de la sociedad, como una parte de la sociedad misma, no le es ajena. Entonces, dentro de eso mismo se empiezan a cuestionar una serie de valores y se entrecruzan una serie de complicaciones políticas, migratorias y demás. Lo vimos ahora con el Abierto de Australia. El problema de la discusión de Djokovic no era necesariamente cuestionar su calidad como deportista, ¿no? Sino lo que se cuestionaba era el momento coyuntural sanitario en el cual él se estaba presentando a un evento deportivo importante y cubrió los medios del mundo, ¿no? Radio, tele, plataformas, este, todo, escritos, todo, porque lo que se entrecruzaba era, se vio claramente algo que ocurre todo el tiempo, pero que no necesariamente se reflexiona sobre de ello, ¿no? Era la soberanía del país, el problema de la pandemia, la coyuntura, el jugador como un ejemplo mundial de cumplimiento, no cumplimiento, ¿no? Con una serie de grupos alineados a no vacunarse. Entonces, desde mi punto de vista, ese fue un fenómeno reciente, descarnado, visto por todo mundo, de cómo el deporte impacta, importa en los medios y cómo se tuvieron que abordar desde el punto de vista de las secciones deportivas, una serie de fenómenos implicados en una situación deportiva, ¿no? Entonces, ahí sí, y la narrativa de los medios se expandió, desbordó la parte tenística, ¿no? Y se fue hacia la parte política, se fue hacia la parte social, se fue hacia la parte de salud. Entonces, en realidad vemos cómo la narrativa deportiva tuvo que abordar todas estas variables para poder hacerla llegar a todos aquellos espectadores y aficionados guardando una diferencia categorial entre estos en el mundo, pensando que la Australian Open ya no iba a tener tanta relevancia porque no iba a estar Novak, ¿no? Y lo que ocurrió es que la final, quien sea aficionado del tenis, fue una final a cinco sets, sufridísima, que fue un espectáculo maravilloso, pero la narrativa deportiva tuvo que sobreponerse a todas estas cuestiones para mantener el interés en el evento deportivo, que ahí también una gran presión fue de la parte política y otra presión de la parte publicitaria, porque no era lo mismo tener este evento con Novak o sin Novak. Bien interesante, porque justo Vico mencionaba, ¿no? Vamos a separar el deporte del negocio, pero bueno, yo les pregunto, al igual, ¿eso es posible? Porque me acuerdo un ejemplo al igual muy relevante, en 1903, un periódico francés, Le Auto, dice, vamos a inventar el Tour de Francia para promocionar nuestro periódico, porque el otro nos estaba comiendo, le estaba comiendo el mandado, ¿no? Y entonces se crea, ahora ya no lo pensamos así, ¿no? El que un medio pueda crear, o no sé, ustedes qué piensan, pero esta relación bien intrínseca, ¿no? Que tienen los medios, el deporte y no sé si el negocio, cómo podemos repensar esa parte, no sé si a lo que me refiero es que en el juego limpio, nuestro manifiesto al menos, incluye deportistas, entrenadores, jueces y el público, ¿también debería incluir el juego limpio a los medios? Uf, sí, eso no es un tema pinchoso, es un tema que ahora mismo si hubiese alguien representando a los medios, tal cual, habría abandonado el Zoom corriendo, ¿no? Porque realmente los medios no responden a ningún código deontológico real más que el de sus pagadores y a quien deben de rendir cuentas de lo que hacen, ¿no? O sea, de cómo se consigue el dinero para que sus socios tengan cada vez más capital. Entonces, claro, cuando hablamos de juego limpio, tenemos un problema, o sea, off the record, ya que estamos hablando de medios, vamos a utilizar la terminología de los medios, estaba yo hablando con David Vázquez Licona, el director de comunicación social del deporte universitario, y una de las cosas que estábamos hablando de figuras como la de Cristiano Ronaldo, hoy en día es imposible desvincular la del negocio, es ahora mismo el tiktoker que más dinero gana por una publicación, o sea, gana 1.4 millones cada vez que pone algo, creo recordar que en Instagram, en TikTok también está disparado, pero en Instagram cobra 1.4 millones de dólares por cada publicación que hace. Y entonces hemos llegado a asimilar que este personaje que juega al fútbol, además es una máquina de hacer dinero, y hoy en día, dime qué se valora más de Cristiano, su capacidad de jugar al fútbol, todos los balones de oro que tiene, todos sus premios, o realmente su capacidad de hacer dinero. Pues creo que nos quedamos en esta parte, la capacidad de hacer dinero, y esto ha pasado muchas veces en el deporte, y deportes nobles, entendidos como el boxeo, que es al que llamamos el deporte noble, lamentablemente en los años 80 y sobre todo en los 90 se convirtió en una fábrica podrida de hacer dinero, y se desvinculó mucho. Y tú me dices, ¿pueden los medios de comunicación llegar a intervenir de tal manera en el deporte? Hoy en día, pues te digo que hoy en día, mucho más que en 1903. Muchísimo más, porque va a depender de la cobertura de los medios de comunicación que ese evento deportivo se puede incluso realizar. O sea, ¿qué pasaría si en la Super Bowl ese intermedio, no hay ningún medio de comunicación que lo reditúe económicamente? ¿Se llegaría a hacer la Super Bowl? Si cuando llega el tiempo medio hay un pantallazo en negro, pues seguramente no. Seguramente no se podría hacer. Entonces, el problema es que estamos ante algo muy típico, y ya voy acabando para que Patricia no se me ponga nerviosa, algo muy típico de los animales humanos. Es muy sencillo. Nosotros los animales humanos formamos sistemas complejos. Un sistema complejo es un sistema en el cual, aunque conozcamos las partes que intervienen en el mismo, siempre hay información que perdemos y además no tenemos capacidad exacta de predicción de qué va a pasar en este sistema. Un sistema simple es un sistema en el que conocemos todos los elementos y sabemos qué sucede cuando juegan entre ellos, cuando intervienen. Un motor de coche sabemos qué pasa si no echas gasolina o no echas aceite, sabemos qué va a pasar. En los sistemas que actuamos los seres humanos no lo sabemos. Y cuanto más factores humanos intervengan, más difíciles. Y entonces cuestiones como el juego limpio, la moral y la ética se diluyen en una lucha de intereses muy fuerte. Entonces, cuidado porque desnaturalizamos la esencia del deporte. O sea, realmente yo, en algún conversatorio aquí en esta casa, he reivindicado muchas veces el deporte amateur, el deporte en este caso en el ámbito universitario, como el deporte por el deporte, sin ningún interés más allá que el propio deportivo y los valores que intervienen en él. Lo otro, ya estamos casi más cerca del show que del deporte. Entonces, bueno, que todo tiene su valor, que el valor del espectáculo es magnífico, pero ya no entraría o creo que no debería de entrar en estos parámetros de los valores del deporte. No sé qué piensa Patricia. Yo coincido mucho en la línea que plantea Vico y tenemos que, desde mi punto de vista, tendríamos que aclarar muy bien estas diferencias y estas categorías que tenemos del deporte. Por un lado, el deporte universitario, que no necesariamente es el deporte amateur, son dos cosas bien distintas, y el deporte espectáculo. En el deporte universitario, que además también hay entre paréntesis, hay becas deportivas, o sea, el deporte universitario, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde tienen ligas comercialmente muy potentes de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano. En realidad, la comercialización del atleta empieza desde los primeros años de la universidad. Entonces, ahí tenemos ya, se entreclusan cosas, ¿no? Es muy importante entender que el deporte es el núcleo de un ecosistema deportivo, ¿no? Como Néstor hablaba de los sistemas, y es un espacio complejo, es un sistema complejo donde se entrecruzan una serie de variables, ¿no? Y además, ¿qué es lo que acompaña al deporte que a lo mejor a ningunos otros fenómenos sociales los acompaña, ¿no? El deporte vive de la competitividad, de la medición, de quién es más rápido, aunque no sean deportes de conjuntos y enfrentamientos uno contra el otro, de quién es más rápido, quién salta más, quién corre más, quién logra más medallas, quién nada más rápido, quién logra la más alta calificación. Entonces, la esencia deportiva está, en la esencia del deporte está la competitividad. Entonces, tenemos que, tiene que haber una línea ética muy importante para poder manejar una de las partes esenciales del deporte, que es la competitividad contra mi récord, contra mí mismo, contra lo que sea, ¿no? Y esta competitividad, decía Aristóteles, es inherente, ¿no? Al ser humano, no al deportista, es inherente al ser humano, ¿no? Y además también, si a la forma moderna de organización del deporte le vamos sumando más factores para hacerlo todavía más complejo, como los equipos, los fans, porque muchas ligas están asociadas a impactos geográficos territoriales y representan nada, ¿no? Son de Sonora, son de Sinaloa, son de Kansas, son de, ¿no? Entonces, ahí agregamos un elemento fundamental, importante, que es un sentido de pertenencia de los fans con un equipo. Además, a eso le agregamos todavía los nacionalismos. No solamente en el deporte comercial, en los Juegos Olímpicos. Se enfrenta Reino Unido contra Argentina, que van las guerras de las Malvinas, ¿no? Se enfrenta El Salvador contra Estados Unidos. Entonces, tiene unas cargas ideológicas y unas cargas de posturas políticas que no necesariamente se originaron en el deporte, pero como el deporte es una parte de la sociedad, se encuentran ahí con el deporte. No hay manera de separarlos de alguna forma, ¿no? Y el aficionado, el deporte, ya sea universitario, amateur o el deporte espectáculo, vive del aficionado y del consumo. Lo que me parece que tendríamos, y yo sugeriría, que rescatar en todo tipo de narrativas es que el punto nodal de eso es el deportista. El atleta, ya sea el atleta universitario, el atleta amateur o el atleta del deporte espectáculo, no debemos perder de vista que la centralidad de la posibilidad de ese evento es un atleta, ¿no? Y esto lo vemos más quizá porque el fenómeno ha sido, tiene un, es transmedial, ¿no? Puede empezar de cualquier lado y además genera noticia. Y al generar noticia, genera recursos. Y al generar recursos, empieza a tocarse, hace una intersección importante con el mundo de la publicidad, con el mundo del negocio. Recordemos, no los estadios solo en Estados Unidos, sino los estadios en México de deportes populares, como es el fútbol americano y como es el fútbol, lo construyen ahora las marcas. Y se llaman el Estadio Perenganito de la Marca, el Campo Perenganito de la Marca, porque se hace una gran inversión para que pueda existir un recinto que albergue a determinado equipo. Pero no solamente es la marca, sino tiene que haber una interrelación con gobierno, con los gobiernos, ya sea locales, municipales, estatales, porque se tiene que proveer a estos recintos de toda la infraestructura que permita que se realice cualquier tipo de deporte en el sentido del deporte espectáculo. El deporte amateur tiene recintos mucho más limitados, es mucho más complicado, y se encuentra asociado a otro tipo de organismos y de asociaciones. Y el deporte universitario, pues, se encuentra bajo la marca de cada una de las universidades, y además ahí la derrama de recursos es importante desde las instituciones educativas y es muy importante. Pero remarco, lo importante es que en todos los casos no se pierda la centralidad de que el deportista es el que da la posibilidad del espectáculo y que además, me adelanto, hay que cuidarlo psicológica, mental, nutricional y deportivamente, porque sin él no hay deporte. Totalmente, Vico. Y además, vamos a ver, muchas veces cuando hablamos de esto parece que demonizamos el deporte espectáculo y no hay que hacerlo. O sea, yo he dicho, ¿por qué? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor mucha gente no sabe, y además que nos toca muy de cerca aquí a México y a nuestra universidad. Tras las Olimpiadas del año 68, el Comité Olímpico Internacional estaba en quiebra. O sea, realmente, en los años 70, las Olimpiadas iban a desaparecer, iban a desaparecer de inanición económica, porque eran unos juegos solo hechos para deporte puramente amateur y, bueno, pues esto no generaba el espectáculo mediático que podía generar cualquier partido de fútbol importante en ese país, ¿no? Y son figuras como la de José Antonio Samaranch, el que rompe los grillos establecidos, incluso por el varón Pierre de Coubertin, y dice, no, tenemos que abrir la posibilidad de la profesionalización dentro de las Olimpiadas y, además, vender la marca. O sea, conseguir que esta marca tenga patrocinios a nivel mundial y, bueno, funcionar como una empresa moderna, de espectáculo moderno. Y gracias a ese ejercicio que hace Samaranch, que creo que, si no me falla la memoria, estuvo más de 20 años siendo el presidente del Comité Olímpico Internacional, se consigue llegar, y no porque sea Barcelona, pero se consigue llegar a Barcelona 92, donde es el gran ejemplo de Olimpiada, pero de Olimpiada espectáculo a nivel mundial. Porque, bueno, otras Olimpiadas anteriores, como Los Ángeles o Mokú, había estado muy cerrada por la Guerra Fría, ¿no? Cuando Estados Unidos decide no participar en Rusia y se la devuelven cuatro años después en Los Ángeles, ¿no? No, pues se consigue este espectáculo global y no tendríamos el concepto de Olimpiadas que hoy tenemos si no se hubiese acercado el deporte al mundo del espectáculo y, por supuesto, al mundo del sostén económico. El problema es que también ahí viene la propia perversión del ser humano y esto es algo que Aristóteles también era muy consciente, ¿no? Cuando hablamos de esta perversión. Hablamos de juego limpio, hablamos de mucho dinero, hablamos de Olimpiadas por hablar de olimpismo, pero, por ejemplo, lo tenemos en todos los deportes que queramos y de repente se empiezan a romper las reglas del juego limpio y de repente son tanto los intereses, no solo particulares, tú lo has dicho muy bien, Patricia, nacionalistas que se empieza a requebrajar esto y de repente es cuando empezamos a estar salpicadísimos de casos de dopaje, de equipos nacionales, por ejemplo, el caso ruso, ¿no? de que empiezan a adopar a todo el mundo utilizando las más altas tecnologías y entonces, bueno, pues encontramos nuevamente esta desvirtuación. Pero es que, bueno, es que el deporte nunca ha estado exento de esto, que hay que explicarlo. Si alguien se pone a ver ejemplos de, me acuerdo del deporte este italiano, no sé, Patricia, si te acuerdas, una especie de fútbol muy rudo que tienen en Italia, ahí vamos a hablar de todos los de juego limpio, ¿no? O sea, los deportes antiguos y sobre todo de origen medievales son muy rudos, son muy bruscos y hay algo que también tenemos que entender, que responden, bueno, pues responden a ciertos parámetros culturales y morales de la época y la hemos heredado. Hay una frase de Maquiavelo, que no es de Maquiavelo, que se la ponemos a él en su boca, pero es de un escolástico anterior que dice que el fin justifica los medios y muchas veces el deporte se ha convertido en eso, ¿no? Se ha convertido en un fin propagandístico nacional o individual y al final casi todo está justificado. Pienso en Armstrong, por ejemplo, cuando siendo el ciclista más importante del mundo, de repente, bueno, pues se le cae todo porque se descubre que no estaba jugando limpio, ¿no? Con las reglas de su deporte. Y entonces la pregunta es, ¿esto va provocado por el negocio que hay detrás? ¿Esto va provocado por el ego del personaje? ¿Esto va provocado por los países que están detrás también apoyando? Porque también esto salpicó a España y también salpicó a muchos equipos de ciclismo español cuando resulta que incluso sin saberlo, los propios ciclistas estaban siendo frutos de ciertos tipos de dopajes, ¿no? Entonces, claro, ¿es lo que tenemos que pagar por el espectáculo? No lo sé, yo lo dejo ahí, ¿no? Interesante. Y fíjense, en este mes, en nuestro manifiesto, pues se trata del respeto, ¿no? Entonces, en las mesas que escuchábamos en los días anteriores, pues muchos entrenadores decían, bueno, el respeto empieza con el jugador a sí mismo, ¿no? El deportista hacia sí mismo para no doparse y todo eso. Pero bueno, seguimos cayendo o siguen habiendo estas manifestaciones. Y yo les preguntaría, volviendo un poco al tema de los medios, y yo ya sé que Vico al igual, mi pregunta de periodista debe ser así, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos repensar este tipo de lenguaje, que se maneja desde los medios? A veces escuchamos en los estadios estas expresiones machistas, homofóbicas, hablaban también de este famoso grito, ¿no? Que la FIFA, pues quiere imponer sanciones, ¿no? Y decían, bueno, ¿quién es la FIFA para...? ¿Tiene la altura moral para hacerlo o no la FIFA? Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero, ¿cómo podemos repensar esta forma de comunicar el deporte? Y bueno, no sé si pensarlo desde otro punto de vista. Profesora Patricia, ¿qué opinan? Yo sí creo que el deporte no solamente... Uno, el periodismo deportivo se está profesionalizando y está habiendo mucho más personas que se dedican al estudio del deporte y que se especializan en el periodismo deportivo. Es muy importante, sí, generar una narrativa que tenga un marco deontológico importante que permita resaltar los valores del deporte, pero también los valores sociales que queremos que estén asociados a la promoción y a la divulgación de los eventos deportivos. Y básicamente pasa por uno de los más visibles, no es el único, uno de los más visibles es la cuestión de género. La cuestión de género, cuando hablaban de los encuadres, los comentarios, el dejar de estar viendo la estética, porque además todos los cuerpos de los deportistas son cuerpos trabajados y de por sí mismos son cuerpos hermosos. De cualquier deportista tiene un trabajo físico-atlético importante que los hace tener una perfección estética importante. Más allá de la genética que cada uno tenga, son cuerpos hermosos, son cuerpos muy bonitos. Y además son cuerpos que son admirados en general por la sociedad. Y está bien porque requieren toda una disciplina para una conformación de esa naturaleza. El problema viene, o la dificultad viene, o el señalamiento viene, cuando tenemos una distinción de género. Y no hablamos del trasero de Cristiano Ronaldo, pero sí hablamos del trasero de las jugadoras de, de, ¿qué será? De voleibol de playa, ¿no? Por hacer referencia a la indumentaria que ellas tienen. Se habla de los ojos. Yo me acuerdo hace muchos años, la gran mayoría de aquí no lo saben, pero cuando vino de las Juegos Olímpicos de Moscú, Vico y yo sí los vimos, uno de los encabezados de los periódicos más afamados del mundo, en lugar de hablar de la técnica gimnástica de Yelena Davidova, que fue la que ganó el All Around en ese momento, el encabezado decía, de ojos a ojos son más bonitos los de Yelena, poniéndola en comparación con los ojos de Nadia Komaneshi, ¿no? Entonces ese tipo, queriendo parecer algo como suavizar la narrativa, en realidad lo que están generando es reproducir un estereotipo de género que vale la pena decir, en defensa del periodismo deportivo, no se genera en el periodismo deportivo, pero sí se reproduce en el periodismo deportivo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de expresiones, también lo sufrió nuestra gimnasta mexicana, y esa no fue de género, fue una discriminación por un tipo de genética que no era tan espigada como las otras gimnastas, y entonces ahí no es una cuestión de género, pero sí hay una discriminación, porque la gimnasta no corresponde al estereotipo físico de las gimnastas, y afortunadamente ha ido cambiando ahora, pero ha cambiado la estética del cuerpo de las gimnastas, no por una cuestión de reconocimiento de las diversidades, sino ha cambiado por la naturaleza de la técnica de la gimnasia, que ahora es menos acrobática y mucho más de fuerza, y entonces aún en este entorno, nuestra gimnasta fue criticada y no por los hombres, sino fue criticada por el mundo de la gimnasia y por las mismas mujeres, por tener un peso más alto, por ser más robusta que el resto de las gimnastas. Entonces ahí sí desde la narrativa deportiva, que no es el origen, creo que sí hay la manera de evitar ese tipo de comentarios, si es moreno, si es latino, si es chaparro, porque con un comentario siempre, mira qué fuerte es, a pesar de que se ve enclenque, porque además en el periodismo deportivo sí se usan muchas palabras que no están permitidas en otro, entonces sí estamos discriminando y tenemos que tener mucho cuidado, ser muy delicados, con el lenguaje que se presenta, porque los cuerpos y las actividades de los atletas están expuestos en todo momento. Muy interesante, y bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Carla Paneagua Ramírez, la presento para nuestros espectadores, ella es doctora en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación, maestra en antropología social, cuenta con más de 20 años de experiencia en análisis del lenguaje multimedia, y su trabajo como analista ha sido publicado en diversos medios como Nexos, Tierra Adentro, Poligramas, entre otras publicaciones. Gracias, doctora Carla, bienvenida. Gracias, y una disculpa por llegar tan tarde, los sigo amigos, para subirme a la conversación que está en su mero punto. Sí, justo, yo le iba a decir que creo que llega en buen momento, porque hablamos de estas nociones del deportista y cómo se representan en los medios, y justo lo que comentaba la doctora Patricia, a veces se pueden usar palabras que en otros, en un noticiero no, pero en la narración sí están, y al igual es también porque el público le gusta, lo demanda, bueno, no sé, ¿cómo podríamos analizar esas narrativas en los medios, doctora Carla? ¿Qué nos dice usted? A ver, ¿qué les digo? Estuve pensando, quizás algunas de las reflexiones que les compartiré, ya las tuvieron, si es así, les ofrezco una disculpa, no quiero llegar aquí a poner el desorden, estuve reflexionando mucho para preparar esta mesa, tengo que decir que fue toda una provocación para mí, no sé cómo fue para ustedes preparar el material, me di cuenta de varias cosas, primero, que en lo que se refiere al discurso deportivo, no hay una línea clara entre el afuera y el adentro, porque en la representación de los deportistas y del deporte, la vida privada y la vida pública como que se fusionan, entonces cuando pensamos en las representaciones del deporte, pensaba en casos que ustedes quizás ya refirieron, cuando te escuchaba Patricia hablando de Nadia Comaneci, y pensaba en otros casos, en Mike Tyson y en otros casos, pasando por Ana Gabriela Guevara y sus escándalos, en la Conade y demás, y yo decía, qué difícil es hacer una división entre el afuera y el adentro, aunque en sentido estricto, pues deberíamos de pensar en el deporte solo en el terreno deportivo, porque los deportistas son figuras públicas y son seres humanos y tienen debilidades como cualquier ser humano, tienes razón, Nathalie, cuando se narra, pues es que, a ver, el deporte o los deportes son hechos sociales totales, conjuran la totalidad de nuestra idiosincrasia y de nuestras pasiones, entiendo entonces, por tanto, que no se narren igual que otro tipo de periodismo, porque la pasión va de por medio, y con eso y con las pasiones también se invocan nuestras debilidades, nuestros estereotipos, nuestros temores, nuestras fijaciones, digamos, culturalmente, el periodismo deportivo convoca todas esas creencias, digamos, y que operan en todas direcciones, convocan nuestro machismo, convocan como todo, todo el paquete, no quiero con esto justificarlo, sino entenderlo, o sea, yo les invitaría a la mesa y a quienes nos escuchan, les invitaría a preguntarnos, pues no, si está bien o está mal, porque ya sabemos que el juego limpio tiene sus reglas y las reglas hay que cumplirlas, entonces eso se despeja, esa es una cuestión que hay que despejar rapidísimo, no se debe discriminar y hay cosas que no se deben hacer en orden de alcanzar cierta civilidad, punto, se acabó. Despejada esa cuestión, habría que preguntarnos qué nos dicen estas expresiones acerca de nuestra cultura, de qué nos hablan, cuando la gente grita en el estadio, cuando la gente le grita al portero del otro equipo, cuando le grita palabrotas o cuando los periodistas deportivos hacen ciertas expresiones acerca de las mujeres, más allá de si esto es correcto o no, si es discriminatorio o no, yo me preguntaría eso que dice de nosotros como cultura, no en términos morales, sino en términos de entender, pues, ¿dónde estamos? Pues, ¿cuál es nuestra idiosincrasia? ¿Cuáles son nuestras creencias? Más que respuestas, tengo más preguntas, más bien, como puede. Sí, exacto, yo creo que así en general nos vamos a quedar. Y justo no buscamos también dar una respuesta, ¿no? Sino repensarlo, ¿no? Algo que comentaba Vico ahí cuando nos estábamos hablando de esto, es esto del sentido del juego limpio fuera de la cancha, ¿no? Con lo que decías, Carla, si el deporte lo vemos nada más en la cancha o fuera de, también platicaba un poco de esta tendencia de la política de la cancelación, ¿no? De lo políticamente correcto y todo esto. Entonces, les preguntaría, les arrojo este balón, ¿está el discurso deportivo tendiendo a dar ese gusto a los espectadores por encima del valor del deporte? ¿De eso buscan los medios? Vico. Yo creo que si no se le pone vallas al Prado, vamos a ir para allá. Esto ya es algo que hemos visto en nuestra cultura común, o sea, desde Chumel Torre va a participar en una mesa redonda, le cae una shit storm, ¿no? Por decirlo en inglés para que nadie se ruborice en los medios de comunicación. Bueno, creo que es un término fantástico que utiliza Bill Chumel en sus libros, ¿no? Le cae una lluvia de mierda del cagarse y inmediatamente es cancelado y va afuera, ¿no? Estamos muy cerca de situaciones parecidas, o sea, toda esta situación de Jokovic sin los medios de comunicación, sin las redes sociales, no habría tenido tampoco tanto impacto. Las redes sociales son las que han hecho el bulto y los medios de comunicación dijiste algo que a mí me duele mucho, ¿no? Cuando los medios de comunicación dan lo que la gente quiere escuchar o los medios de comunicación modelan el gusto de la gente. Esto es algo que siempre genera un ruido brutal y si hubiese alguien de medios de comunicación algún directivo te diría no, no, nosotros siempre damos gusto al espectador y sabemos que muchas veces es al revés, ¿no? Entonces, yo te digo, estamos a un paso. Hemos tenido ejemplos, nombraba Carla a Tyson, hemos tenido ejemplos de deportistas que acaban en la cárcel por lo que sea y después antes podían volver, o sea, hay otro ejemplo que con el que abuelo también con David Vázquez hace un momento el ejemplo de Cassius Clay, o sea, Cassius Clay fue una persona que se mostró antipatriota en un momento muy clave de la historia de Estados Unidos que es el momento de la guerra del Vietnam, él decide no ir a la guerra del Vietnam, abrazar una religión que además era el islam pero un islam muy matizado por la lucha contra el sistema blanco y el empoderamiento negro y consigue tres años después volver a subirse a los rins con el nombre de Muhammad Ali y bueno, y seguir un poco su carrera deportiva por lo que hoy lo conocemos como Muhammad Ali, ¿no? Pero y hoy tendríamos, seríamos suficientemente permisivos, entenderíamos que su valor es el deportivo o el humano. Esto es una pregunta que habría que hacérselo porque hoy esa política de la cancelación está haciendo como bien decía Carla que esos límites entre el papel del deportista como deportista y el deportista como persona pública haga que se contamine y esa contaminación puede llegar el caso que diga no, no, es que Jokovic es una antivacuna y aquí no se permite que los antivacunas jueguen más al tenis. No, pero ya se vacunó. No, pero era una antivacuna y seguro que cree que la tierra es plana y entonces no, para afuera. Puede pasar. O sea, realmente si nos damos cuenta se está haciendo tan se le está dando tanto gusto a las redes sociales se le está se está haciendo tanto por las redes sociales que además esto es una estupidez lo decía Humberto Eco Internet está dando voz a los borrachos de cantina que antes nadie escuchaba y que hoy y que hoy en día porque tienen la capacidad de escribir un tweet en negro sobre blanco en una red social ya son alguien y se creen alguien pero es que esto es verdad y además la política está utilizando todo un sistema de bots para condicionar todo esto cuidado cuidadito porque puede llegar el caso en el que prime la opinión pública con respecto a los logros deportivos y yo creo que esto sería absolutamente triste absolutamente triste y estaremos haciendo un flaco favor a cualquier tipo de deporte pienso Bueno, lo vemos en muchos medios que también aplican esta política del sensacionalismo las noticias falsas y bueno todo por el click ¿no? Doctora Patricia ¿qué opina? Pues es un fenómeno de redes transmedia que no es exclusivo de la esfera del deporte ¿no? y que por eso es que el deporte más allá de las canchas lo tendríamos que pensar como que las representaciones del deporte son representaciones culturales como lo decía Carla no nos podemos sustraer y también un poco como lo planteó el varón de Coubertin de la cuestión pulcra prístina inmaculada del deporte me parece que es una es una gran ficción porque no existió en ningún momento en la historia del deporte ¿no? entonces sí habría que pensarlo el deporte más allá de las canchas es complicado porque justo en el momento espacio temporal en el que se da un evento sucede que tiene un espacio tiempo específico en la sociedad pero se convierte en un espacio atemporal y no represivo y entonces nos convoca como seres humanos a ser siendo ¿no? a ser siendo y a tener poco control de las cosas que están sucediendo si hablamos del público como un conjunto de sujetos no me quiero referir a la masa sino un conjunto de sujetos no identificados que se convocan por una afición entonces pueden hacer mucho sin gran responsabilidad que eso ha estado cambiando porque ya la responsabilidad del grito homofóbico ya existen ciertas normas para quienes asisten como aficionados porque antes ¿quiénes eran los normados? los normados eran los jugadores obviamente por las reglas propias del encuentro y del enfrentamiento los siguientes normados eran los equipos las asociaciones ¿no? por mucho que sean universitarios amateurs o del deporte espectáculo también tenían ciertas normas que contenía que convocaba y que podría hacer comportamientos previsibles pero es reciente en la sociedad que hay una norma para la afición porque antes la afición hacía lo que se le daba a la gana ¿no? y entonces conforme la sociedad fue evolucionando fue dándose cuenta que en esos espacios en esas representaciones en un espacio tiempo determinado había ciertas conductas que no eran aprobadas digamos por los valores predominantes por decirle de alguna forma de la sociedad aventarle un plátano Hugo Sánchez decirle simios a los de la selección francesa no decirle gorda a la gimnasta ¿no? decirle subdesarrollados a los africanos desnutridos etcétera 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 porque esas cuestiones no estaban normadas hasta que entendimos que el público se podría convertir en un gravita alrededor del deporte cualquiera que esto sea y se podría convertir en una boa que se comiera a sí misma al espectáculo al deporte al deportista y a todo entonces volteamos a ver ¿no? estas representaciones culturales que se daban en estos espacios exclusivos entre comillas del deporte y entonces empezamos a normarlos difícilmente es que podamos tener alguna diferenciación muy clara entre los medios y la afición porque los medios sin el público y el mismo deporte espectáculo sin el público no tienen sentido ¿no? es una relación dialéctica que tiene que ser repensada y reconstruida y en algunos casos deconstruida para poder acceder a lo que estamos esperando de una sociedad contemporánea con mucho más respeto y con juego limpio doctora Carla Paniagua la escuchamos yo la verdad es que me está explotando la cabeza de todo lo que lo que viene a mi mente escuchando primero a Vico y luego a Patti nuevamente yo diría que no qué bueno que no pretendamos tener respuestas concluyentes porque creo que no las vamos a tener o sea mientras escuchaba a Vico no sé pensaba en los casos en otros casos y sí creo que en términos racionales como espectadores tendríamos que hacer el esfuerzo de distinguir entre el comportamiento estrictamente deportivo no sé el cabezazo de Sissou a Maserati o la mordida de Mike Tyson a Holyfield este que eso es una cosa y otra cosa es si un deportista mata no sé estoy pensando por ejemplo en Pistorius que está en la cárcel porque mató a su novia y eso tendría que ser independiente de todas las conquistas que que el logro en la cancha perdón en la cancha y la pista pero qué difícil es en realidad eso es un artificio como espectador realmente es un artificio porque hacer la separación aunque en términos racionales es comprensible pues ya hacerlo es otra cosa o sea lo que yo no perdería de vista es que el deporte convoca nuestra irracionalidad eso yo creo que tendríamos que pues empezar por entenderlo no es una justificación sino es mi afán de entender qué es lo que nos pasa ahí y también pienso escuchando lo que decía Patti me preguntaba bueno lo primero que dije en mi intervención anterior las reglas del juego son claras las reglas del juego limpio lo que se entiende por juego limpio ha ido mutando históricamente las cosas que antes se permitían en una cancha en un entorno deportivo pues ahora ya no se permiten que bueno porque luego hay unos excesos pues que que son bastante tremendos a mí me ha tocado estar en el estadio de los Pumas y que me caiga agua que no es agua y cosas así pues no para nada es agradable pero me pregunto si la respuesta es de la prohibición ustedes que piensan qué tal esa bomba a ver qué pedrada eso es una pedrada a la mismísima línea de flotación cualquier pedagogo te va a decir que no pero el pedagogo trabaja con con personas que tienen el cerebro aún maleable tienen elasticidad cerebral suficiente como para asumir la no prohibición y entender hacia dónde se va sin tener que usar el palo eso es ahora como tú bien has dicho las cosas han cambiado pero hace 20 o 30 años se decía aquello de la sangre la letra con sangre entra y entonces estaba muy bien vista la prohibición el problema es cuando hablamos de volúmenes de gente muy grande y cuando hablamos de volúmenes de gente muy grande o nos vamos y tampoco es y tampoco es solución o nos vamos a Finlandia a Noruega a Dinamarca a países con unos estándares éticos hiper desarrollados y tampoco son la solución porque alguien no sé si era Patricia no quería hablar de masa pero es que hay que hablar de masa y hay que hablar de Ortega y Gasset y hablar del ser humano masa cuando hablamos de masa muchas veces o es con el palo o no funciona porque esto tiene un proceso de aprendizaje que bueno pues vuelve Ortega y Gasset él nos hablaba que las generaciones se dividen de 15 en 15 años y cuando tenemos un cambio de dos generaciones o sea 30 años es cuando tenemos realmente un cambio moral en la generación por eso entre nietos y abuelos lo que prima es el cariño pero no el entendimiento lo que prima es el cariño porque el entendimiento es muy difícil entonces claro a mí no me gustaría la política de la prohibición es complicada en pedagogía pero es que no sé cómo hacerlo de otra manera para conseguir cambios rápidos en poco tiempo por ejemplo cuando te sumaste Carla estábamos hablando de las cuestiones de género en el discurso deportivo y verás si queremos cambiar el discurso deportivo y queremos un discurso donde estas distinciones de género no se hagan o empezamos todos como decía Patricio hablar del culo de Cristiano Ronaldo o prohibimos que se hable del culo de Cristiano Ronaldo o de las deportistas de turno y creo que es más fácil llegar a la prohibición sobre todo en los medios de comunicación y el código deontológico y después si nos ponemos en los medios en las redes nos damos cuenta inmediatamente de los golpes que tenemos por ejemplo un ejemplo del mundo no deportivo pero que vamos a acercar al mundo deportivo cuando estamos utilizando el lenguaje inclusivo no estamos utilizando el lenguaje inclusivo con el ánimo de destruir la lengua de Cervantes sino con el ánimo de evidenciar de evidenciar la necesidad de un lenguaje que no discrimine no porque queramos dentro de 5000 años que el TODES sea algo que sea de común acuerdo para la humanidad sino porque queremos demostrar que hay problema hay un problema y que el lenguaje denota ese problema y tiene una serie de connotaciones que hace que la gente piense cuando esto llega al mundo del deporte que todavía no ha llegado pero cuando esto llega al mundo del deporte vamos a tener las redes sociales echando ácido sulfúrico sobre cualquier periodista deportivo que utilice lenguaje inclusivo pero es que bueno es que es necesario que esto suceda entonces claro no sé si vamos a si la prohibición es el camino pero cambio la argumentación no encuentro otro camino que no sea ese porque la educación tarda mucho tiempo no sé Patricia qué opinas yo tampoco qué bueno que estamos en que no vamos a encontrar soluciones pero sí vamos a reflexionar muy importante en eso porque la provocación de Carla fue verdaderamente compleja y yo quiero apelar al origen de la prohibición qué es lo que pasa con el origen pero no el origen de la prohibición sobre un hecho concreto sino la prohibición viene de los acuerdos sociales que se tienen de lo que es correcto y de lo que no es correcto y podemos dividir estas cuestiones en lo que la sociedad permite y promueve lo que la sociedad tolera y puede convivir digamos y lo que la sociedad prohíbe y esto solamente se refleja o en marcos normativos o en códigos deontológicos y esto lo que tiene como finalidad es poder causar las conductas de los individuos a tratar de transitar en una sociedad donde podamos convivir de manera pacífica y que podamos todos desarrollarnos de una mejor manera posible no me gustan a mí tampoco las prohibiciones pero tampoco me gustan las transgresiones porque las leyes no solamente son represivas las leyes son principios ordenadores de determinadas conductas del ser humano en diversos ámbitos de la sociedad y además no son ni malas ni buenas son principios ordenadores porque esos principios ordenadores dicen cómo me llamo qué estudié quiénes son mis hijos cuál es mi casa todas esas cosas que invisibilizan se invisibilizan socialmente que son productos de códigos normativos o deontológicos nos permiten esta convivencia resulta mucho más complejo en el caso del deporte porque estamos hablando de aficiones de intereses de enfrentamientos de juego de espacios digamos temporalmente construidos para el goce de las personas pero también el ser humano ha determinado qué goce es permitido y qué goce no porque la norma del estado se ha encargado de cuidar a los individuos incluso dentro de las casas porque si no no estaríamos hablando de la violencia intrafamiliar hace mucho tiempo el marido podía acabarse desgraciadamente a la pareja la esposa el amante la novia a golpes y como era dentro de su casa pues eso no era del dominio público entonces cuando entramos a ver esto que si es del dominio público cuando vemos que está lacerando valores que entendemos ahora que son fundamentales y las mujeres tienen que ser protegidas por la norma y tiene que haber prohibiciones en relación con las mujeres y lo mismo con el deporte en su casa en su escuela en la calle en su familia con su pareja y en todos lados y esto es una prohibición de no puedes pegarle a tu esposa entonces tenemos que transitar en el origen no de la prohibición en sí como una como una limitación de la libertad del individuo sino como una expansión de las libertades colectivas que podemos tener para la convivencia yo lo enfocaría desde ahí tampoco me gustan las prohibiciones coincido con Vico y Carla pero lo enfocaría desde ahí para que no sea tajante la prohibición que te dice que no puedes hacer esto que maravilla es una charla que yo creo nos da mucho que pensar y ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente pero podemos ir cerrando y yo creo que con Carla que también se dedica a pensar y a repensar el futuro y a ver cómo le hacemos porque les quiero preguntar cómo podemos aportar desde la universidad pues para generar una narrativa deportiva distinta en los medios pero no nada más en los medios en los espacios deportivos y bueno también extenderlo a las aulas de la universidad cómo ves o sea facilito facilito y concluyente qué clase de preguntas qué clase de bombas son esas digo yo digo yo así casi para la una de la tarde a estas horas es una tremenda tarea la que la que nos dejas yo creo que es yo lo voy a tomar más bien como una tarea como para irlo meditando pues lo primero que yo haría es retomar digamos como recuperar la importancia del pensamiento de primeros principios y no dejarle la responsabilidad a los medios creo que al final del día los medios lo que hacen es mal y de mala manera si quieren reproducir una serie de creencias muchas de ellas ridículas o irracionales o limitantes o como quieran pero en dado caso creo que volver los ojos a nosotros como espectadores y nosotros como audiencia nosotros como participantes de la experiencia deportiva queda claro y eso no está en duda y no es una negociación que pues para jugar limpio se requiere el cumplimiento de ciertas reglas civilizatorias me parece que que Patty y Vico le dieron muy bien la vuelta a la pregunta para que quede claro que no se trata de constreñir la conducta sino de hacer un rayado de cancha siguiendo la metáfora que nos permita jugar bien jugar bonito como dicen en el fútbol el juego bonito entonces de eso se trata de jugar bonito de convivir a gusto y eso no está en discusión pero lo que se refiere a lo que preguntas de qué onda con la narrativa de los medios pues yo diría o sea eso no lo vamos a cambiar inmediatamente claro que eventualmente va a cambiar puesto que ha cambiado si miramos retroactivamente pues la cosa ha cambiado el comportamiento de los estadios ha cambiado la manera en la que se narra los deportes ha cambiado y va a seguir mutando pero yo no le apostaría a eso porque no es responsabilidad de los medios educar a la gente entonces más bien de lo que se trata creo yo es que a título personal uno se pregunte a sí mismo pues qué onda con mi criterio qué onda con mi comportamiento qué onda con mi criterio y qué es lo que pienso yo pues y cómo me debo desempeñar yo yo creo que se trata de eso más bien yo depositaría la responsabilidad en cada quien no le apostaría a los medios puesto que los medios finalmente pues forman parte de una industria del espectáculo no de una industria de la educación no es creo yo su trabajo en dado caso es nuestro trabajo aprender y reaprender cómo tenemos que comportarnos para jugar bonito esa sería mi conclusión muchas gracias Carla Vico qué nos dices bueno pues esto está muy cerrado y además quedan tres minutos no entonces no 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 tú dale bueno voy a intentar voy a intentar hacer algo que no consigo nunca que es ser mi esquemático a la pregunta que tú lanzas con toda la mala uva que estás lanzando todas estas preguntas bueno pues la responsabilidad ahora mismo Carla tiene razón o sea lo deseable sería que cada uno asumiera su responsabilidad en esto y entendiera si era un juicio crítico pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de todos los sentidos y más cuando estamos hablando de espectadores y de gente que está con unas ganas horribles de perder mucho tiempo y además de tener muchísima pasión en esa forma de perder el tiempo que yo creo que ver un partido de fútbol apasionante es la mejor forma de echar muchas endorfinas y mucha mala leche y todo el mundo está deseando eso en ese tiempo entonces ahí ahora voy a aterrizar al sino de lo que somos nosotros que somos universitarios el discurso quien elabora el discurso la narrativa deportiva son los deportistas son los periodistas deportivos nosotros somos los que tenemos que formarlo así que también parte de de esta responsabilidad es en que la universidad se tome el tiempo necesario para darse cuenta de que bueno nuestro trabajo en 15 o 20 años es cambiar esa narrativa a través de los estudiantes hoy que serán los profesionistas de mañana entonces yo cierro también un poco la pata que ha dejado abierta Carla y que ya veo por donde va a cerrar Patricia porque bueno se lo he dejado medio facilón así que ya con esto yo me callo perfecto Pat y desde la tres veces H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales futuros narradores cronistas comunicólogos ¿cómo le podemos hacer? pues yo agradezco mucho el camino que abonaron tanto Carla como Vico para poder concluir una reflexión más que una respuesta ¿no? debo decir que es inherente a las universidades a sus medios a su comunidad y a sus individuos el estarse pensando el estarse pensando y repensando y la es algo que la universidad hace de manera cotidiana y esto va a impactar esto impacta no solamente en el ámbito deportivo y no solamente desde los espacios de los encuentros deportivos y desde la narrativa deportiva que es la que nos convoca aquí sino también porque la formación de individuos que está haciendo no solamente en las aulas sino en estos espacios deportivos y en esta convivencia porque además el individuo donde bien Carla asienta una responsabilidad ¿no? obviamente donde asienta una responsabilidad pero también el individuo desde donde se ve desde la sociedad donde está parado se ve a él mismo en la sociedad y la sociedad en el mismo entonces esta construcción que las universidades hacen en muchos espacios y el gran esfuerzo como el que se hace en esta dirección general del deporte universitario que ha sido una desde mi punto de vista que más ha innovado en muchas estructuras en muchos planteamientos en muchas formaciones me parece que como universidad en el ámbito del deporte vamos por el buen camino ¿no? porque la emoción en el espacio deportivo es algo que siempre va a estar inherente a flor de piel todas estas emociones y es uno de los espacios aunque no estén de acuerdo muchos de mis colegas mucho más difíciles de contener en un espacio ético adecuado por las pasiones que se despiertan en él y yo creo que vamos en el camino correcto les agradecemos mucho que nos hagan reflexionar nos dejan justo con más preguntas que respuestas y eso es lo que queríamos porque no vamos a encontrar una respuesta fácil ¿no? y yo creo que nos dejan una gran lección les agradecemos mucho Vico Patricia Carla por estimular nuestra imaginación otras formas de pensar y ya será nuestra labor de nuestros espectadores pensarlo ¿no? y hacerlo les agradecemos mucho y bueno no me queda más que decirles que consulten nuestro manifiesto por el juego limpio está en deporte.unam.mx y sigan consultando toda nuestra barra de transmisiones para ver el deporte universitario desde otro ángulo les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima que estén muy bien ya estamos fuera muy bien Patricia qué barbaridad ¿no? ¿no? Gracias.